Hola, bienvenido. Yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. Hoy vamos a reciclar una caja de zapatos. Le vamos a dar un gran cambio y la vamos a convertir en un precioso baúl para guardar cositas. Con cinta adhesiva o cinta de carrocero voy a sellar todas las esquinas de la caja. De esta forma me van a quedar perfectamente pulidas. Una vez que he sellado todas las esquinas, como veis también la parte interior, la voy a pintar con pintura a la tiza de color azul. También voy a pintar el interior de la caja con la misma pintura. Mientras se seca la caja voy a entelar o plastificar la servilleta. Voy a cortar un cuarto de esta servilleta que es lo que voy a necesitar para decorar la tapa. Ponemos la servilleta sobre una bolsa de plástico. Y para entelarla vamos a utilizar un producto que se llama goma laca. Este producto es un barniz aceitoso que venden en las tiendas de manualidades. Pero si no lo tienes puedes utilizar termolina casera. En Youtube hay muchos vídeos que te explican cómo hacerla. Aplicamos el producto por encima de la servilleta. Eso sí, es muy importante que dejemos las capas blancas de detrás. No se retiran las capas blancas de la servilleta. Aplicamos el producto empapando la servilleta por encima hasta cubrirla por completo. Una vez hayamos pintado toda la servilleta, sin esperar a que se seque, le damos la vuelta y aplicamos de nuevo la goma laca por la parte de atrás. Después la dejaremos secar. Hacemos este mismo procedimiento en una servilleta diferente. Esta tiene forma de blonda. Aplicamos la goma laca por toda la servilleta hasta cubrirla por completo, sin quitar las capas blancas de detrás. Una vez hayamos pintado toda la servilleta, sin esperar a que se seque, le damos la vuelta y pintamos la otra cara. Y ahora sí, cuando esté completamente pintada la cara de atrás, entonces la dejamos secar. Una vez se haya secado la servilleta, ya la podemos despegar del plástico. Como veis, se queda completamente plastificada. Con la servilleta ya seca, vamos a aplicar una capa de pintura acrílica blanca por la parte de atrás para darle más viveza a los colores, ya que queda con un puntito transparente. Una vez pintada completamente de blanco por detrás, la dejaremos secar. Hacemos lo mismo con la otra servilleta. La pintamos también en blanco por la parte de atrás. Ya tengo la servilleta seca y preparada. Ahora la voy a recortar en cuatro trozos. Pongo la servilleta en la esquina de la caja y voy a medir la parte que ocupa y a recortar el sobrante. Voy a utilizar pegamento para decoupage mate para pegarla sobre la caja. Extiendo muy bien el pegamento sobre la parte de atrás de la servilleta y la coloco en la esquina como veis en la imagen. Después con el pincel aplico un poquito de pegamento por encima de la servilleta para terminar de pegarla y ubicarla. Con el trozo de servilleta que me sobró, también voy a decorar el otro lateral de la otra esquina. Lo voy a medir para recortar y que se ajuste perfectamente. Aplico el pegamento, lo extiendo muy bien y ahora voy a decorar el lado contrario. Lo pongo enfrente donde puse la blonda redonda. Ahora vamos a decorar la tapadera de la caja. Aplico el pegamento sobre la servilleta y la extiendo muy bien. He aplicado una capa generosa de pegamento para que la servilleta se quede pegada, ya que al estar plastificada absorbe mucho más pegamento que una servilleta normal. Ahora voy a poner una bolsa de plástico por encima y con un paño voy a ir aplanando la servilleta para que se quede completamente pegada. De esta forma, hacemos presión y salen las burbujas de aire que puedan quedar dentro o debajo de la servilleta, salen hacia afuera y no se arruga ni se estropea. Se queda perfectamente pegada sin ninguna arruga. Ahora voy a rematar los bordes y aplicar una capa de pegamento por encima. Con un esténcil y pasta de textura color plata vamos a decorar la zona donde no hay decoupage. Con la misma pasta de textura y aparte de atrás de un pincel voy a pintar puntitos alrededor de la servilleta. Por último aplicaremos una capa de barniz para proteger el trabajo. Para decorar voy a utilizar una cinta de estas de algodón de encaje que me enviaron de BB Craft. Corto un trocito para decorar esta cara de la servilleta y lo pego con silicona fría. Y de la misma forma voy a ir decorando los demás laterales de la servilleta. Para decorar la esquina voy a pegar estos corazones de resina. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.